Ok, acabo de enviar el request. Vamos a ver si se puede. Aquí estamos, ahora sí. Sí nos vemos. Voy a levantar mi cámara un poquito. A ver, ¿nos ven? ¿Nos escuchan? Vamos a ver si nos dicen sí o sí o no. Sí. Ay, qué bueno, ya se pudo. Ah, ahora sí. Muy bien. Ya, sí nos pueden ver, sí nos pueden escuchar. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿Qué te parece si empezamos con una breve introducción tuya? Platíquenos quién eres, a qué te dedicas, todo lo que nos quieras contar sobre ti. Y luego ahí vamos guiando la conversación para que salga muy natural. ¿Ok? Sí, claro. Perfecto. Gracias. Gracias por este espacio y por poder comentar estas historias que parecen irreales, pero son más reales de lo que uno se imagina. Sí. Mi nombre es Karina Díaz, tengo 46 años y vivo en la Ciudad de México. Estudié la carrera de licenciatura en Administración. Tengo una certificación en Scrum Master, un diplomado en ITIL versión 4 y en Administración de Proyectos y a eso me dedico. Nada que ver con mi cabello. Nada que ver con mi cabello. Actualmente estoy soltera, no tengo hijos, nunca he tenido hijos. Esa soy yo en brevemente. Muy bien, muy bien. Y platícanos, ¿qué fue lo que tú empezaste a notar o por qué razón tú decidiste, ok, voy a empezar? No sé, me imagino que has visto algún video en YouTube mío. Y dijiste, ok, necesito hacerle algo a mi cabello o pláticanos. El año pasado, en marzo, es cuando ya nos dijeron que no podíamos salir por la contingencia sanitaria. Noté que mi cabello se empezaba a caer, pero en demasía, una cosa exagerada. Y pasaba el tiempo y caía más, se caía más y más. Como todo estaba cerrado, acudí a unas tiendas que están aquí en la Ciudad de México que venden suplementos deportivos y multivitamínicos. Puedes decir el nombre si quieres. ¿Sí? Sí, claro, dilo. Se llama GNC la tienda, es muy conocida porque está fuera de algún gimnasio también muy conocido y vende muchos suplementos. Entonces yo le dije a la chica, ¿sabes? Se me está cayendo el cabello y tú dame una vitamina que me ayude a que se me deje de caer. Me dio biotina, complejo B, vitamina D, vitamina C y colágeno. Tómate esto y vas a ver, se te va a dejar de caer el cabello. No lo empecé a tomar, pero yo veía que mi cabello se seguía cayendo y lo único que hicieron esos productos fue que mi cabello sí creció demasiado. Estaba por aquí y yo veía que sí crecía, pero pues se me seguía cayendo. Sí. Entonces empecé a buscar y a buscar en Google, que es un santo porque nos dice todo, ¿no? Nos da casi casi el diagnóstico. Y dije, no, pues yo tengo algo. Y empecé a buscar y a buscar y a buscar y entre tantas búsquedas, pues alguna vez llegué a tu video porque yo decía, ¿por qué se me está cayendo el cabello? Y uno de los videos que me guió en esa pregunta, que hasta ahorita no la encuentro bien la respuesta, es ¿por qué se me cae tanto el cabello? Es un video que tú tienes, que creo que ya es de hace tres años, en donde muestras, ¿sí? Muestras las fases de caída de cabello, que es anágena, telógena y todo eso. Y muestras tú la cantidad de cabello que se te había caído. Y dije, ay, que no soy la única. A ella también se le cae el cabello. Pues yo seguí viendo y viendo y viendo y mi cabello se seguía cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y usé mil y un remedios que pues recomiendan en YouTube porque yo decía, yo no me quiero poner nada que no sea natural. Esto se me tiene que arreglar de manera natural. No voy a tomar ningún medicamento. Y me puse muchas cosas en la cabeza. Cebolla, ajo, sábila, shampoo de café. Es cuando yo digo, luego entra mucho uno en la desesperación. Sí. Y pues esos, encuentra uno este tipo de remedios en blogs, en YouTube. Ahora todo el mundo corremos. Es que YouTube es la plataforma número uno para ir a buscar el how to. Cómo hacerlo y cómo tratar de resolver alguna cosa. Entonces, vamos ahí y buscamos y hay gente que pone sus experiencias en lo que les ha pasado. Pero pues muchas veces es lo que yo les digo, que hay que irse con mucho cuidado porque no tienen los estudios o la preparación. Y luego andan recomendando cosas que lejos de ayudarte te pueden enfermar más o te pueden lastimar o pueden empeorar la condición que uno tiene. ¿Verdad? Entonces, cuéntame, ¿tú trataste de todos esos? Todo, todo lo que yo leía porque nadie me decía. Estábamos encerrados y pues yo hacía caso a lo que decía la persona de YouTube. Sí. No, en una semana se te va a dejar de caer el cabello. Ponte este remedio casero de cebolla con ajo y sábila y se te va a dejar de caer. Y lo único que hacía era, ¿no tuviste alguna reacción, como alguna irritación o sensibilidad? A ver, platícanos eso. Parecía que me había quemado la cabeza. Era una rojez horrible. No me podía yo ni acostar porque todo esto estaba, pero, horrible. Me empezaron a salir unos granos acá, en esta parte de acá. Aquí en la capilla. No, no me podía ni tocar la cabeza. Sí. Y era una peste, pero peste, porque la cebolla y el ajo, en la comida son muy ricos. Pero en la cabeza, peste. Lo bueno es que estábamos encerrados, ¿verdad? Sí. Nadie nos olía, nadie se daba cuenta, pero era horrible. Horrible, horrible. Horrible, horrible, pero dices, ay, se me va a quitar, se me va a dejar de caer el cabello. Que yo así, ¿no? Que me va a dejar de caer el cabello. Ay, qué raro. No, se me dejó. No, se me dejó de caer el cabello. Solo me intoxiqué con todas las vitaminas que me recomendaron en esa tienda. Sí. Y pues yo muy irresponsable por haber tomado todo. Sí. Y me llené de acné, pero un acné horrible, como de adolescencia. Parecía que tenía varicela o sarampión. Estaba repleta mi cara de barros. Se has de ver, pues, estaba nerviosa, ¿verdad? Ay, no. Mira, yo lloraba. De verdad que yo lloraba porque veía mi cabello y veía mi cara y yo decía, no puede ser que esto me esté pasando. Sí. Y las personas con las que yo platicaba me decían, es que no te estreses y no te pongas nerviosa. Ajá. Era muy, muy desesperante. Yo llegué a un momento en que dije, yo me voy a rapar, ya no aguanto, porque era una cosa así horrible. Sí. Cabe mencionar que yo no soy de una cabellera abundante, ni un cabello grueso, ni nada por el estilo. Desde que yo nací, mi cabello es delgado y es escaso. Ok. Pero digo, bueno, una cosa es que sea escaso y otra cosa es que se me esté cayendo así. Ajá. Llegamos al mes de julio y yo seguía con el asma y dije, no, ya empezaban a medio abrir algunos lugares. Y empecé a preguntarle a todos mis conocidos, hay un dermatólogo que me recomiendes, un dermatólogo. Ajá. No, no, nadie, nadie. Porque yo ya había ido con otro, pero ese tampoco me había gustado como me había tratado dos años atrás, porque me empezó a salir aquí el asma. Ajá. Y yo dije, ay, no, con ese señor no regreso. Bueno, hasta que por fin alguien me recomendó con unos dermatólogos muy buenos. Ajá. Y ya me hicieron mil preguntas y me dijeron, lo que te ocasiona ese acné es el complejo B. Ajá. Ya. Suspel de todo, no tomes nada. Y ya empezaron a hacer tratamientos en la cara para quitar esas marcas y ese acné. Sí. Y después, este, ay, me mandaron un medicamento para quitarlo, porque pues así nada más no se iban a quitar. Tenía que tomar algún tipo de medicamento para la piel. Pero mi cabello se seguía cayendo y me decían, ¿ya te hiciste estudios hormonales? Ya, ¿ya te hiciste esto? Ya. Bueno, nada. O sea, llegó octubre y yo le dije a la doctora, doctora, mi cabello se sigue cayendo. Ajá. Bueno, dice, ya vimos que esto no funciona, el shampoo que te dimos no funciona, la noción que te dimos no funciona. Entonces, este, necesito que te hagas estudio de, aquí lo tengo. Muy bien. Vitamina D, perfil de hierro con serritina, sin, vitamina B12, perfil tiroideo y testosterona libre. Sí. Todos esos me mandaron. Ok. Bueno. Ya me los hice y pues todos bien, menos la vitamina B12 que estaba altísima. Me dice, sigues contaminada, este, entonces, tienes que esperar a que tu cuerpo se, se limpie y. Sí, se desintoxique. Se desintoxique y quite todo lo que tú le echaste, ¿no? Toda la, la. Por ejemplo, aquí, quiero hacer un paréntesis antes de que continúes. Entonces, es muy importante saber que uno no puede nada más, como bien dices tú, vitaminarse y, este, tomar cualquier cosa porque puede pasar eso. Yo les hice hace poquito un video con respecto al tema de que, por ejemplo, hay ciertas vitaminas que son para cada condición del cabello, pero tiene, y si ahí les remarqué en el video, antes de consumirlas, pregunta a tu médico. Porque es importante hacerte un estudio de vitaminas, que fue lo que te hicieron a ti para saber qué va, en qué números estás, para saber, ok, si me hace falta, no, no me hace falta. En el menor de los casos, si eres una persona que metaboliza muy bien, este, las vitaminas, pues, entonces el cuerpo las absorbe, las procesa y uno las, pues, las, las absorbe bien. Hay gente que, por ejemplo, no las necesita y lo que pasa es que las desechamos por la orina y, ok, no pasa nada, pero hay otros organismos, como en tu caso, que las, pues, estabas reteniendo y no los podías sacar, ok. Porque, gracias a Dios, no pasó nada más, ¿verdad? No sé si los doctores te explicaron qué hubiera podido pasar si, o sea, las intoxicaciones por vitaminas son muy, muy severas. Y lo pronto es que luego van en cadena. Se van, primero es la vitamina, luego es un, un, este, algún otro medicamento que te den, no sé, por ejemplo, para la garganta o para un resfriado o cosas así. Entonces uno tiene que tener siempre mucho cuidado. Así que, bueno, era algo que quería decirles, así que continúa. Sí, gracias. Pues, me hicieron esos estudios y me dijeron, no, estás bien de todo, no necesitas tomar nada, ni vitamina C, ni vitamina D, ni ácido fólico, ni nada. Y, este, para el mes de noviembre mi cabello se seguía cayendo, pero yo ya aquí ya veía los cabellitos que, bebés que venían naciendo. Y me dijeron que debía tomar minoxidil. Entonces, a mí me da cosa el minoxidil, por todo lo que he leído, como ya nos sentimos doctores, yo ya me siento doctora. Entonces, este, no, no me, hasta el día de hoy no me lo he tomado porque sí tengo un poco de miedo por la reacción del minoxidil. Sí. Que en un inicio sí se, se te cae mucho el cabello y después ya te sale el cabello, pero después ya no lo puedes dejar de tomar y, bueno, también perjudica a otras partes del cuerpo. Y hay otras, hay otras, este, opciones alternas al minoxidil. Este, el minoxidil definitivamente no es para todos y los efectos secundarios que traen en algunas personas son muy severos. Entonces, uno tiene que tener siempre mucho cuidado. Yo siento que siempre hagas lo que tu corazón te diga. Entonces, si tú no te sientes segura, pues mejor, pues ni, ni meterte en ese aspecto porque como bien dices tú, no es algo que, ay, voy a tomarlo y ya, con eso tengo, ya no se me va a dejar el cabello, lo tomo tres meses y ya, no. Lo dejas de tomar y otra vez vuelve a pasar lo mismo. Más los efectos secundarios. Sí, 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 porque todos, todos los medicamentos finalmente, pues dañan, arreglan una cosa y descomponen otra. Y pues los órganos principales que son tu hígado y tu riñón, pues son los que más se afectan porque es, es algo que estás tomando de por vida y pues no puede ser así. Sí, sí, sí. Desafortunadamente, por ejemplo, el minoxidil tópico lo tienen de venta libre y pues eso también es delicado porque luego la gente abusa. O sea, a mí me ha tocado muchos pacientes, por cierto, quería platicarles que aquí mi amiguita ya no es mi paciente. No, nunca he estado. Es una descriptora que muy amablemente nos está contando su, su anécdota, lo que le pasó y ahorita nos vas a seguir platicando qué fue lo que hiciste. Si quieres, podemos mencionar uno que otro producto. Yo te había dicho que a lo mejor no, pero vamos a mencionar uno que otro y vamos a sacar de dudas a la gente. Ahorita que entramos con las preguntas y respuestas, ¿verdad? Pero te decía, el minoxidil, por ejemplo, lo que lo venden tópico de venta libre es muy delicado. Yo he tenido clientas que me llegan que lo han tomado o bien que se lo han aplicado y ya tienen efectos secundarios porque ya tienen más de 7, 8 meses que lo tienen usando. Y entonces ya presentan cuadros severos capilares. Pues sí, sí debe de ser. Todos los cuerpos reaccionan distintos y a lo mejor en algún porcentaje de personas es exitoso. Pero tenemos la mala suerte de que somos en ese menos 2% que no funciona y sí nos causa efectos secundarios. Bueno, entonces para el mes de diciembre yo no sé que mi cabello ya veía que se me caían como 2 o 3. 9 meses se me estuvieron cayendo, se me estuvo cayendo el cabello. 9 meses, no fue ni una semana ni 15 días. 9 meses. La dermatóloga me mandó un multivitamínico para el cabello y eso sentí que me ayudó. Si quieres puedes mencionar cuál multivitamínico fue el que te recomendó. Si lo tienes ahí, muéstralo. No, no lo tengo aquí. No, no, se llama. ¿Cómo? No, no, bueno. Bueno, es que lo tengo allá. ¿No es antipropetan? No. ¿No? No, no es ese. Se llama multivitamínico. No es este, uno que es de woman... Uy, se me olvidó el nombre. Bueno, no importa. Al ratito, este, si alguien quiere saber cuál fue el que tomaste, puede dejarme algún comentario en mi última publicación que hice en Instagram. Y entonces ahí, si tú ves que hacen esa pregunta, con gusto, respóndelas. ¿Ok? Bueno, sí, gracias. Pues empecé a tomar ese multivitamínico y yo sentí que dejó de caerse mi cabello. Bueno, nos damos cuenta inmediatamente que te lavas y dices, ay, sí, ya nada más es uno, es dos, son cinco. No es el puño de cabello que se me cae. Entonces, fui feliz diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En mayo, yo ya empecé a notar otra vez que se me estaba cayendo el cabello. Pero para esto ya me toca ir a mi cita con la ginecóloga, me hace mi ultrasonido y me dice, tienes quistes. Tienes quistes y debes tomar este, este medicamento. Y eso seguramente es lo que te está ocasionando la caída excesiva de cabello porque ya fue demasiado tiempo. Ya llevaste un tratamiento por agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Muchos meses. Muchos meses. Ya se debió haber detenido totalmente. Entonces, esto va más allá. Y me manda a hacer un perfil hormonal ginecológico y una biometría hemática de sangre. Y pues ahí sale que tengo la prolactina alta. La prolactina alta y los estrógenos. Para los que no saben lo que es la prolactina, es una hormona que las mujeres procesamos. Usualmente se eleva mucho cuando estamos embarazadas porque es con lo que vamos a amamantar a nuestros bebés. Pero en algunas mujeres también, a cualquier edad, puede empezar en el momento en que tú empiezas a tener tus periodos. Por eso es súper importante ir a hacerse sus estudios cuando ya están en la adolescencia. Para ver como que todas las hormonas estén funcionando bien, ¿verdad? En este caso, pues ella tenía elevada la prolactina. No es que estuviera dando pecho o que estuviera embarazada ni nada. Simplemente eso fue lo que pasó, ¿verdad? Pues sí. Entonces, dice la ginecóloga, esa es la consecuencia de que se te esté cayendo el cabello. Entonces, este es el famoso SOP, síndrome de ovario poliquístico, que es otro rollo que jamás pensé que a esta edad me fuera a pasar. Y tengo la progesterona alta. Y la progesterona es una de las hormonas que causa también la caída del cabello. Igual que eso. Exactamente. Entonces, ¡ay, no puede ser! Digo, si no es una cosa, es otra. Entonces, ya me mandó, ¡ah! Y tengo resistencia a la insulina. En una de tus publicaciones, yo te comenté, creo que fue cuando salió la plática. Sí. Eso de la resistencia a la insulina me hace un rollo en la cabeza porque yo siento que ya soy diabética. No, no, puedes, estás en los márgenes de poder caer en la diabetes. Es lo que le dicen la prediabetes. Entonces, tienes que cuidar mucho tu alimentación. Y de hecho, cuando uno tiene síndrome de ovario poliquístico, también hay personas a las que les dan hormonas para nivelar. En este caso, no sé si a ti te dieron algo porque la prolactina la tienes muy alta. Pero dan algún, este tipo de hormona, una píldora, para tratar de bajar los niveles y establecerte, más o menos, ¿sí? Que haya un equilibrio. Pero también están, hay unos métodos que son naturales, que también ayudan mucho en sí la alimentación. Y como lo tuyo va de la mano con estar con la prediabetes o ser prediabético, entonces tienes que cuidar mucho, mucho lo que consumes. Lo que como, sí, de verdad que yo de por sí me cuido mucho, no soy una persona que coma una hamburguesa, una pizza. Aquí en México que se come mucho las carnitas, la barbacoa y todo eso. Cuando yo lo como, la verdad es que sí me hace efecto secundario en el estómago y me causa reflujo. No soy mucho de comer eso. Sí me gusta, pero no. Y aún así que no como todo eso, digo, ay, no puede ser que estas hormonas estén tan locas y hagan el... Es que quién sabe cuánto tiempo... Siempre les digo, una cosa va de la mano con la otra. Todo va conectado. Entonces, por decir, tú tenías, tienes muy buena alimentación, pero la prolactina la tenías alta, quién sabe, desde hace cuánto tiempo. Y luego los quistes y todo eso. Entonces, una cosa se va conectando con otra. Ahora, ya sabes, ya fuiste con la ginecóloga, ya te dijo lo que tenías. Entonces, tú entonces ya te diste cuenta. Ah, por eso se me está cayendo el cabello. Ah, por eso lo de los granitos. Ah, por eso esto. Son muchos, hay muchos, muchos síntomas. Se te da insomnio, te da insomnio, etc. La resistencia a la insulina, por ejemplo, también provoca mucha retención de líquidos. Y uno siente que sube de peso o bajas de peso. Entonces, es algo complicado de sobrellevar. Pero platícanos si te dieron algún tratamiento. Sí, me mandaron metformina, que es para regular lo de la insulina. Ajá. Y unas pastillas prenatales, que yo en la vida he tomado pastillas prenatales. Lo que pasa es que están llenas de vitaminas. Entonces, eso también ayuda mucho con la hormona de la prolactina. Esa, en ese aspecto. Ajá. Entonces, estoy tomando un medicamento que se llama inofolik y otro que se llama G-Balance. Ajá. Que es para, para la, para los quistes. Ajá. ¿No le preguntaste si había alguna otra opción que no fuera minoxidil porque no te sientes cómoda? A lo mejor puedes hacer eso y te puede dar una opción alterna. Me dijo que no. Que ahorita para cualquier caída de cabello ya es lo que todos los dermatólogos están medicando. Y yo dije, pues yo no quería ni tomar las prenatales. Yo le dije a la ginecóloga, es que no quiero. Me dijo, me dice, es que si no te lo tomas vas a seguir igual. Ajá. Ahorita lo necesitas. Tu cuerpo lo necesita y lo debes tomar. Ajá. Ajá. Bueno. Bueno. Vamos a seguir con la fe. ¿Y por ejemplo, no te aceptó nada tópico para la caída del cabello? Este, shampoos. Unos shampoos. Si quieres puedes platicarnos cuáles fueron los que te recomiendo. Se llaman, se llaman, lambda pill, lambda pill. Algo así se llaman. Ajá. Esos son los que estoy usando. Y mi cabello ahorita está todo descontrolado porque estaba usando otro que es, otro shampoo que. El que te recomendaron. Estos son para problemas capilares con donde el manto lípido, o sea, la piel, el cuero cabelludo, está muy irritado. Y hay un desbalance de la flora. Nosotros tenemos una bacteria. Se oye medio raro cuando digo eso. Y yo nada más lo digo y hasta me empiezo a rascar. Tenemos una bacteria que vive en nuestra piel. Y entonces cuando hay, y esta se reproduce para poderle dar un balance al manto lípido de nuestra piel. Entonces cuando hay un desbalance es cuando ocurre, por ejemplo, se borrea, dermatitis, como lo que a ti te pasó de los granitos, irritación, caspa. Hay varios tipos de caspa. O sea, y todo eso se va acumulando y como ya llevas mucho tiempo, entonces viene lo que es la caída capilar. Muchas veces se recomiendan este tipo de shampoos. Hay tres diferentes tipos de shampoo. El que a ti te recomendaron es uno dermatológico. Hace poquito les hice un reel de eso. Hay varios. Ese es muy bueno. El que te recomendaron. Y es para darle el balance a tu cuero cabelludo. Una vez que ya haya balance, que esto siempre se los estoy diciendo a mis pacientes. Primero tenemos que encontrar un balance en el pH de tu cuero cabelludo. Ya una vez que se pueda balancear eso, entonces ya podemos ver lo de la caída. No se pueden tratar en cuestiones capilares dos cosas al mismo tiempo. Primero balance capilar y después se te receta algo tópico para la caída. Por eso te preguntaba, ¿no te recetaron nada tópico? Pero bueno, ahora ya sé la respuesta porque tu dermatóloga necesita balancearte eso. Y ya después te va a recomendar, yo creo, algo tópico. Y por eso te está dando la opción de tomarte el minoxidil. Para entonces trabajar todo por dentro y ya después darte algo en el exterior. Sí, sí, porque anteriormente usaba otro shampoo con una loción. Ajá. Pero a mí eso no me funcionó nunca. Lo que me funcionaron son las pastillas. Ok. Pero nada, nada, nada de eso me funcionó. Y también es muy importante que les diga, todos esos shampoos que ustedes ven en el supermercado que dicen que son para la caspa, que son para la caída, no sirven. No, no sirven. No sirven, no sirven, no funcionan. Cuando formaciones capilares de este tipo, que vienen ya con resequedades, con granitos, con irritación, sensibilidad, caída, todo eso, se necesitan shampoos medicados. Y medicados, me refiero como el que tú estás utilizando, ¿verdad? Ya no son cosméticos, ni cosmestéuticos, que son nada más para la belleza. Y bueno, los que hay en el supermercado, hay algunas opciones buenas y hay unas opciones que son pésimas, que haz de cuenta que te están vendiendo drogas a la venta libre. Sí, de verdad, eso es lo que es. Este, pero bueno. Entonces, te empezaste a hacer este tratamiento, ¿cuánto tiempo llevas ya con tu tratamiento? Este, que es reciente, apenas llevo 15 días. Las pastillas prenatales, apenas me las voy a empezar a tomar en cuanto tenga mi periodo. Y ya, no me he tomado ninguna porque esto es reciente. Tiene, te digo, dos semanas que fui. Sí, muy poquito, pero por lo menos digo, ah, con razón, ¿por qué no supe todo esto? Antes, lo que te hubieras ahorrado. No, porque todo el tratamiento dermatológico que yo ocupé el año pasado fue muy, muy costoso. Las citas dermatológicas son muy elevadas, los medicamentos, las cremas para quitarme todo el acné, todo eso es muy, muy costoso. Una crema te cuesta $1,500 pesos y un shampoo así te cuesta $1,000 pesos. A mí me sucede mucho, a mí me sucede mucho, por ejemplo, que me, bueno, vamos a ponerlo en tres bloques. Entonces, primero que me mandan mensajes en el chat para preguntarme o me dicen, por ejemplo, una foto de cuánto cabello se les está cayendo. Oye, ¿esto es normal que se me esté cayendo? No sé. No sé. Sí, no, quién sabe, hormonalmente te has hecho exámenes, cuándo fue, qué edad tienes, qué trabajo. O sea, es un mundo de cosas que traemos cargando. Entonces, no sé, no les puedo responder sí o no. Lo mejor es que, o bien, yo las consulto, ¿verdad?, de mi área, pero aquí es el segundo bloque. Yo no consulto a las personas que no se hayan hecho antes un estudio, un perfil hormonal, para saber que estén bien hormonalmente. Hay sus excepciones, hay a quienes sí, dependiendo cuando les mando una encuesta chiquita en donde me van respondiendo cosas. Ya sí veo en esta encuesta que hay algo por lo que yo necesite que se vayan a hacer estudios de sangre o estudios hormonales o que vayan con su ginecólogo, etc. Entonces, los tengo que mandar para que se hagan esos estudios. Ya una vez que regresen con los estudios, con lo que les haya dicho el médico y yo los analizo, entonces ya les puedo dar un tratamiento o una rutina. Y el tercer bloque es que tenemos que estar dejando de pensar que nuestro cabello, que los problemas capilares son meramente estéticos. Es como cualquier otra, cuando ya hay cosas severas, como lo que a ti te estaba pasando, y hay que ver lo que es como una patología, como es algo como que ya vino para, no para quedarse, pero es algo con lo que tenemos que lidiar y estar tomando medicamentos, como por ejemplo las personas que padecen de presión arterial alta y no pueden dejar las pastillas de la presión, ¿verdad? Como los que ya tienen una diabetes tipo 1 o tipo 2 y tienen que estar tomando su medicamento. ¿Qué pasa si lo dejan de tomar? Pues se vuelven a sentir mal, ¿verdad? Entonces, el cabello, las cuestiones capilares, en ese aspecto, cuando hay alopecias, cuando hay ciertos tipos de caspa, etc. Entonces, tiene uno que empezar a verlo como que, ok, es algo con lo que ya tengo que lidiar y obviamente el tipo de recetas, el tipo de cosas que le voy a hacer a mi cabello ya no pueden ser caseras, porque no me van a servir para nada. No pueden ser productos que voy a ir a comprar a, no sé, a Walmart o a Target o a los supermercados que son de fácil acceso. Hay algunos productos que son naturales, que son muy buenos, pero son ya como para cuestiones que no son tan delicadas. Como, por ejemplo, se me está cayendo el cabello porque estoy bajo mucho estrés en mi trabajo o porque, no sé, se acaba de fallecer un familiar y estoy en depresión. No sé, cosas así, ¿verdad? O porque me puse en una dieta súper rigurosa y entonces se me está bajando todo lo del cabello, etc. O me puse, por ejemplo, uno de esos remedios con cebolla y tomate y me hice una ensalada, casi un sándwich en la cabeza. Entonces, hay irritación. Ok, entonces esos productos, por ejemplo, no sé, ahorita les puedo poner un ejemplo de los que yo les he recomendado como los de Juice Organics o los shampoos de Emsac o cuestiones así. Ok, entonces sí te pueden funcionar. Es más, hasta los de Vegamour que yo los recomiendo mucho. Sí les pueden funcionar. A mí me han funcionado, pero porque yo estoy bien, tengo un equilibrio hormonal hasta la fecha, ¿verdad? Porque me puede pasar en cualquier momento. Y más cuando entramos en la menopausia. Entonces, a lo mejor cuando yo brinque ese escalón, entonces voy a tener que necesitar otro tipo de productos que son para la cuestión que ya es para el resto de mi vida. Entonces, eso es bien importante y me encanta que hayamos hecho esto en vivo para yo poder mencionarle esos tres bloques que son súper importantes que se los menciono. Entonces, síganos contando tu experiencia. ¿Llevas poquito entonces con este tratamiento? Sí, ya con este tratamiento hormonal, pues prácticamente, te digo, 15 días y al día de hoy el cabello se me sigue cayendo porque yo noté que, te digo, el 10 de mayo se me empezó a caer otra vez. Se me sigue cayendo, pero tengo la fe, la esperanza de que ahora sí, este es el origen de mi caída de cabello. Exacto. Lo importante es que ya diste con lo que es y, bueno, que obtienes muy poquito que estás empezando en tratamiento. Yo siempre les digo, realmente para que ustedes vean que algo, alguna rutina funciona en cualquier aspecto de su vida, es más, hasta cuando uno es nuevo en un trabajo, ¿cuándo es cuando ya te empiezas a sentir así como que más cómodo, más relajado, así como que ya conoces quién es quién, en dónde están las cosas, etcétera? Como a los tres meses, ¿no? O sea, a los tres meses cualquier medicamento, cualquier rutina, cualquier nuevo estilo de vida es cuando empieza a tomar efecto. Entonces, tienes muy poquito, pero ya sabemos quién es. Entonces, eso te va a ayudar. Entonces, eso me da alivio y me da esperanza de que por fin, mi cabello va a dejar de caerse, a dejar de salir acné, porque no me había dado cuenta que el acné sí me seguía saliendo. No por la intoxicación que yo me ocasioné con el tanto multivitamínico, sino desde años atrás. Yo notaba que sí me salía mucho acné. Y yo digo, ¿pero por qué me sale acné? Ya tengo 46 años, ya no me debe salir acné. No tomo ninguna pastilla anticonceptiva para que eso me esté ocasionando. Entonces, pues ya estoy, creo que viendo la luz al final del camino. Sí. Y pues todo lo que he leído y lo que he buscado con tanto enfocarme al cabello, pues sí me ha ayudado. Pero, este, todas las ensaladas que te dicen para la caída del cabello, este, no funcionan, no funcionan en todos. En algunas personas a lo mejor sí, a lo mejor. A mí no me funcionó nada. No. Yo usé, yo no, estábamos en la pandemia yo pidiendo productos a la India, porque venden, promocionaban o dicen mucho del aceite de amla. Y todos los productos ayurvédicos que es el amla, el brami, el shikakai, que todo eso. No, yo los voy a comprar. Y los pedí y me llegaron en cuatro meses. Ok. Y bien caro. Pero no me ayudó. No, eso no detuvo mi caída de cabello. Nada, 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 nada. Nada detuvo mi caída de cabello. Al contrario, nada más irritaba yo mi piel cabellada. Y duró la situación, lo que les digo. Ok, hay que tener cuidado, porque cuando no sabemos cómo estamos por dentro, qué es lo que le está pasando a nuestro organismo, él empieza a mandarnos señales, a gritarnos, de decir, oye, se me está cayendo el cabello, me están saliendo granitos, hay quienes se manchan, hay quienes tienen problemas intestinales, hay muchas cosas. El cuerpo es tan sabio, nada más que hay que aprender a escucharlo. Y antes de ir a buscar uno y autorrecetarse y así, siempre es bien importante. Nada, absolutamente nada. Es más, ni yo, porque yo no soy doctora, va a sustituir a tu médico. Y como tú dices, es que este doctor no me gustó. No importa. Hay un montón de doctores. Podemos ir siempre a ir a preguntar una segunda opinión, ir a ver otra opción, esto y lo otro, hasta que podamos dar con lo que tenemos, ¿verdad? Y ya, bueno, después apoyarnos de alguien más. Por ejemplo, yo que tengo los estudios en psicología cosmética, pero yo no puedo recetar medicamentos, sin embargo, sí tengo alternativas que pueden ayudar, pero siempre bajo un análisis de cómo estás saludablemente. Si no sé cómo estás, pues para mí es imposible y sería muy poco ético de mi parte decirles, ponte esto, agarra esto, agarra lo otro. Ahora, todos esos remedios que vemos, como por ejemplo las opciones que tú diste, que son ayurvéricas, que son remedios caseros, etcétera, ayudan hasta cierto punto cuando no hay problemas. Pero hay que pensar que solamente son estéticos, que no son para una patología, para aliviar una condición, o que son, por ejemplo, cuando es algo muy leve, que es solamente el estrés realmente lo que está provocando. Sí, exacto. La cuestión capilar, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, me dice, oye, por ejemplo, ¿cuál de las mascarillas, no he tenido consultas, son delicadas como por ejemplo, supongamos que tú fueras mi paciente. Me dice, ¿cuál de las mascarillas me recomiendas que me ponga? ¿Me puedo poner, por ejemplo, una de aguacate, etcétera? Pero todo está muy medida, entonces le digo, no, no te va a funcionar, porque eso es solamente estético y por fuera es como darte un cariñito aquí tú en tu casa, pero no va a sustituir las mascarillas o los tratamientos que ya son tópicos, que están realmente formulados, que están hechos en nanos, para que puedan absorberlo, tu piel, para que puedan, o sea, y sí, uno a veces dice, es que son muy caros, pero es que así es la cosmética, desafortunadamente a veces uno tiene que invertirla, entonces en lugar de mejor decir, este, joder, ya intenté esto, luego haces la cuenta y dices, ya gasté bastante, pues mejor voy al médico, ¿verdad? Veo qué es lo que tengo y luego ya me atiendo profesionalmente y, ¿verdad? Te ahorras muchos, muchos bloques en ese aspecto, ¿verdad? Sí, no, yo, yo si supiera todo lo que hubiera, me iba a pasar, hubiera ido primero con el ginecólogo y luego con el dermatólogo, porque el dermatólogo te va a decir, ya te hiciste tus estudios hormonales, ya te hiciste un perfil hormonal ginecológico, eso que yo les digo, porque esa es una de las principales caídas del cabello, los quistes en los ovarios, la tiroides. La tiroides, eso es. La tiroides. La tiroides es la que, es una mariposita, para quienes no sepan, la dicen la mariposa, que es la que tenemos aquí, hace poquito les hice una publicación de eso, ahí en Instagram, si quieren ir a leerla, está mejor explicada que lo que les voy a decir ahora. Y ella es la que se encarga de producir cada hormona en nuestro cuerpo y también es en hombres y en mujeres, porque los hombres, es bien importante mencionarlo, ellos también presentan desequilibrios hormonales y también les provocan muchos problemas, como por ejemplo, acné o caída de cabello y otras cosas pues un poquito más delicadas en cuanto a la fertilidad. Y a las mujeres igual. Ahora, hay varias hormonas, ¿verdad? Hay varias hormonas que se tienen que revisar y siempre una va en conjunto de la otra para que todo el cuerpo pueda funcionar en armonía. Entonces, sí, te dijeron los doctores, ya te hiciste esto, ya te hiciste lo otro. Sí, ya te hiciste esto, ya te hiciste lo otro, ya te hiciste esto, porque fue lo primero que me dijeron y digo, pues ya había ido al ginecólogo en enero del año pasado y no tenía yo nada. Y cuando yo fui en agosto, pues hubiera ido antes otra vez con la ginecóloga, pero pues no sé, no sé, se me fue el avión, como dicen, y no lo hice. Y bueno, hasta ahorita espero que me funcione y de todo lo que aprendí en mi experimento con el cabello, fue lavármelo con agua fría, usar los cepillos de madera que tú nos has comentado en tus videos, los de... ¿De tec o los de bambú? Lo de esos, tec. Usar las toallas de microfibra. Bueno, yo uso una camiseta y también eso me ha ayudado. Está muy bien. Me ayuda mucho. No planchármelo, no usar secadora. Y lavármelo un día sí o un día no. Si no está sucio, mejor me espero dos días, dependiendo. Mi cabello es muy delgado y el cabello delgado es muy grasoso. Entonces yo un día que no me bañé parece que, ay, no me eché aceite aquí. Sí. Pero al principio me sentía muy incómoda. Porque como mi cabello es demasiado delgado, se nota la delgadez de mi cabello. Sí. Se me ve la cabeza más calva. Entonces yo decía, ay, no, pero es que... Pero bueno, digo, ¿qué prefiero? ¿Que se me siga cayendo o seguir contaminando mi cabello? Y no te preocupes, con el tratamiento que te dieron, estoy segura que vas a recuperar un porcentaje, a lo mejor no como cuando tenés 15 años, uno no sé si, pero sí vas a recuperar y te va a empezar a salir otra vez este cabello. Pero primero te tienen que eliminar lo que es la cebocidad. Y los granitos. Sí. Para que entonces sí el otro producto sea bien absorbido por la piel. Y entonces vas a ver los frutos de esos productos. Hay que invertirle. Pero pues... Hay que invertirle. De verdad que sí, me dio cita en dos meses. Yo fui el 2 de junio. A ver. 2 de junio fui con la dermatóloga. Y me dijo en dos meses. Y digo, bueno, está bien. Bueno, entonces eso quiere decir que tiene mejores expectativas. Si te dio el tratamiento para dos meses, te va a atender muy pronto. Eso es muy buena señal. Sí. Y la ginecóloga igual fui... Ah, el 31 de mayo fui con ella. Igual me dijo. Sí. Fui el 2 de mayo y luego fui el 31 de mayo porque el 2 de mayo me pidió el perfil hormonal ginecológico y la química sanguínea que fue donde salió la prolactina alta. Ok. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece? Sí, sí. Y ya. Ya casi vamos a llegar a la hora, aunque entramos un poquito tarde. Quiero aprovechar los últimos... No sé cuánto tiempo nos vayamos a llevarnos. 10 minutos, unos 15 minutos. Por si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Aprovechen. No me quiero ir hacia atrás a ver todos los comentarios, todas las preguntas. Si es necesario lo hago, pero ahorita aprovechen y pregúntenos para que podamos irles respondiendo. Mira, aquí veo una pregunta, que cómo se llama el examen con el ginecólogo. Entonces, si quieres tú decirles cuál fue el que te mandó a hacer el doctor, la doctora. Perfil hormonal ginecológico y química sanguínea, que son triglicéridos, colesterol y glucosa. Ok. Cuando vas al laboratorio, ellos ya saben, quiero un perfil o este... Perfil química sanguínea. Química sanguínea. Hay de varios paquetes, pero ya con eso. Y perfil hormonal ginecológico. Eso con el ginecólogo. Ahora es importante que les diga que no pueden ir nada más así ustedes, decir, ah, ok, ya lo anoté, voy y ahorita al laboratorio hacérmelo. No. Tienen que... O sea, les da la orden el médico, aunque ustedes pueden irlo a pedir. Como decir, oye, me quiero sacar sangre para ver qué tipo de sangre. Pues sí, te lo van a hacer, pero no le vas a entender. Y luego... Ajá, ¿y luego qué hago? Ya lo tengo. Y luego, ¿qué haces? Ajá. Entonces, lo primero es ir con el ginecólogo y decirle, oiga, doctor, no será... O, doctora, ¿no será bueno que, pues, ya tengo estos problemas...? Ellos te dicen, la mayoría, ellos te dicen. Uno no les tiene que andar sugiriendo nada. Pero muchas veces uno le puede decir, ¿no será necesario que me haga algún tipo de examen hormonal o que me realicen la tiroides o, no sé, el cortisol, no sé, el cortisol matutino, absorción de vitaminas? ¿Tú ya te llevas ahí tu listita por un lado? Sí. Pues sí, porque hay veces que se les va la onda también a los médicos, ¿verdad? Hay que darles... Sí, hay que darles un recordatorio. Sí, ¿verdad? Ok, a ver, mira, vamos a ver otra pregunta. Dice, tengo mucha resequedad en mi cuerpo, ha ido por dermatología, estado y nada, pruebo de todo. La pregunta, ¿ya te fuiste al ginecólogo a hacer exámenes? No tienes problemas de tiroides, ya te hiciste exámenes de tiroides y tienes que decirnos qué exámenes te has hecho para saber si a lo mejor hay algún otro que no te hayan hecho, ¿verdad? Porque también puede ser, por ejemplo, hace poco yo atendía a una chica que tiene todavía problemas severos del cabello. No, los doctores, ya he visto a mil doctores, ha ido a varias clínicas dermatológicas especializadas, ha visto diferentes tricólogos y hasta la fecha no dan con lo que ella tiene. Ya se hizo exámenes de tiroides, perfil hormonal, me enseñó todos los exámenes que se había hecho. Le digo, ok, ¿sabes qué es lo único que no te han mandado a hacer los doctores? Un examen de cortisol matutín. Y entonces ella se quedó así como que, ah, no, eso no me lo han hecho. Y dice, a ver, espérame. Y ven, tenía un montón de papeles en su escritorio y, bueno, ella ya no tiene cabello. O sea, no tiene cabello. Sí, es delicado. Y entonces me dice, a ver, ah, mira, la última vez que fui a ver al doctor, me dijo que me fuera a hacer el examen de cortisol y otro examen que yo no me acuerdo cuál es. Creo que era una biometría o algo así. Entonces me dice, fíjate que me lo voy a ir a hacer y cuando salgan los resultados, la comunico otra vez contigo. Y a ella no le recetaron absolutamente nada más que un shampoo. No le recetaron nada tópico, no le han podido recetar nada porque no han dado con lo que tiene. Y ella ha visto un montón de médicos, ¿sí? Entonces estamos apoyándola. Yo en mi aspecto, que no soy médico, pero en el aspecto en el que yo tengo conocimientos. Entonces vamos a ver cómo va. Entonces es importante, aunque tú digas, no, yo estoy viendo la tiroides. Entonces, bueno, pero ¿qué otros exámenes te he hecho, verdad? Entonces, a ver, la siguiente pregunta dice, la inyección trimestral para planificar causa desorden hormonal. Todas las hormonas, absolutamente todas, cuando son para planificación, causan algún tipo de reacción en el organismo. No te estoy diciendo que la dejes de tomar. Hay algunas que son de dosis muy bajas, pero igual te van a provocar caída capilar. Es una de las efectos secundarios. No a todo mundo les pasa. No estoy diciendo que es algo que ya, te lo tomas y te va a pasar. No, es un efecto secundario. Entonces, como puede, como puede que no, ¿verdad? A ver, ¿qué más hay? Sufro de tiroides y tengo el cabello muy reseco. Bueno, primero hay que saber, cuando me dicen sufro de tiroides, hay que saber si están hablando de un hipertiroidismo o hipotiroidismo, qué otras hormonas son las que están afectadas, qué tipo de rutina es la que se tiene, qué tipo de productos se están utilizando, ¿verdad? Porque también me han tocado pacientes que me dicen, fíjate que yo no tengo ningún problema hormonal, se me está cayendo mucho el cabello por, vamos a suponer estrés, y me estoy poniendo este shampoo de, no sé, voy a decir Pantene o Herbal Essence, pero estoy utilizando el serum de Vegamour y me estoy poniendo una mascarilla natural de las de tu canal. No, no puedes hacer eso porque, por ejemplo, esos dos marcas que acabo de mencionar contienen muchos ingredientes que son tóxicos y entonces tú le estás dando un beneficio a tu cabello con el serum cuando al mismo tiempo lo estás lavando y estás arrastrando todo ese beneficio, entonces no ves resultados, ¿ok? Entonces hay que saber bien, bien, bien qué es lo que uno se tiene que poner y qué poner y la mejor manera es o te vas todo natural y lo intentas por ti, por tus propios medios solita, o bien vas con un dermatólogo o con una consulta conmigo y entonces ya sabemos qué es lo que te vamos a recetar, ¿verdad? A ver, aquí, háblanos un poquito de las vitaminas de pilopeptan. Las pilopeptan fueron las que yo te pregunté que si a ti te había recetado. Es un multivitamínico y es un regenerador sistemático capilar y es un conjunto de vitaminas que son específicas para la cuestión estética. Entonces están bien, bien, bien cargadas y bien balanceadas para lo que es cuestiones capilares, contiene sí, vitamina D, vitamina C, que la vitamina C siempre es súper importante consumirla porque esa es la que va a ayudar a la sintetización, se me fue la palabra, de la absorción de todas las demás vitaminas. Entonces siempre es importante tomarlo, pero hay que tener cuidado porque puede haber a lo mejor alguna vitamina que tú no necesites, entonces ese multivitamínico pues no es el ideal para ti y hay que buscar algún otro que sí sea recomendable, ¿ok? Entonces así en breve ya les dije de las vitaminas de pilopeptan y son caras, son bastante costosas también. Ok, ¿las pastillas anticonceptivas para soap pueden causar caída capilar? Como les vuelvo a repetir, es un efecto secundario que bien puede causarlo o como no puede causarlo, pero lo que sí es que el síndrome de ovario poliquístico en sí causa caída capilar, ¿ok? Entonces, ¿qué es algo que se puede minimizar? Sí, pero necesitas un tratamiento y aparte, como por ejemplo, mi amiguita aquí, ella tiene ese síndrome, pero le están atendiendo con sus medicamentos y aparte ya le dieron un shampoo y bueno, ahí va poco a poquito, ¿verdad? Mujeres embarazadas pueden tomar las pilopeptan. Siempre les digo que es mejor que consulten con su médico que es el que les lleva su historial clínico y es el que les va a decir si te hace falta o no te hace falta, etc. A mí me preguntaron mucho cuando yo estaba embarazada, ¿cuáles son las postnatales que estás tomando? Las prenatales que estás tomando. Yo no les podía decir cuáles eran porque esas las formularon especialmente para mí porque yo tenía carencias de ciertas vitaminas. Entonces, aunque yo les hubiera dicho, porque no tenían mi nombre, o sea, estaban hechas en el laboratorio del hospital, no les podía decir, tiene esto, tiene el otro, porque pues no, ¿verdad? Nada más sabía yo mis deficiencias por el historial clínico que tenía mi ginecóloga y entonces fue lo que a mí me receptó. En muchos casos te dan uno, ya sea genérico o alguno de supermercado, igual te va a funcionar, pero en casos ya más complicados como el mío, porque yo tuve una severidad, una complicación en mis intestinos antes de quedar embarazada, entonces yo tuve muchísima pérdida de cabello, bajé muchísimo de peso, estaba casi en los 50 kilos y yo soy muy alta, entonces era un huesito, un huesito. Entonces necesitaban balancearme todo para entonces sí, pues estar bien, ¿verdad? Entonces hay que revisar siempre eso con el médico. Ok, dice, si sufres de esto, ¿qué puedo hacer para manejarlo? ¿De estrés? Oh, si sufres de estrés, ¿qué puedes hacer para manejarlo? No sé si tú tengas alguna recomendación, porque ese es un tema, pues. Sí, yo tomo tés naturales, tés de azares. Ah, muy bueno. Y eso me ayuda mucho en la noche antes de dormir o en el transcurso del día. Muy bien. Sí, sí los tomo y te ayudan mucho a relajarte, porque es cuando sube el cortisol y cuando todo se descompone. Entonces sí, el té de siete azares, té de manzanilla. Bueno, en todos los supermercados los venden, pero de preferencia si en su ciudad o país hay, pueden comprar la planta natural, es mejor hot. Sí, el té de menta también es muy bueno. Sí, también ayuda. No tomen café. Sí, el café. Porque se van a poner. Es muy rico. Se van a alterar. Sí, pero en estos casos. Si ya tienes problemas de estrés y eso, pues, como bien dijiste, te leve el cortisol y la noche, ir a dormir. Es bien importante tratar de dormir mínimo seis horas. Y si puedes ocho, mucho mejor, porque el sueño es muy reparador. Es cuando las células de nuestro cuerpo se dan, nuestro cuerpo le manda señales a nuestro cerebro y a nuestros órganos principales de que estamos en reposo. Entonces, es cuando las células se empiezan a multiplicar. Entonces, empieza el metabolismo en nuestro cuerpo. Se acelera un poquito más, por decirlo de una manera sencilla, explicarlo de una manera sencilla. Entonces, es cuando empiezan las regeneraciones de las células. Entonces, si no estamos teniendo un descanso apropiado, pues, entonces vienen muchas complicaciones, ¿verdad? Y, bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, si no, pues, ya para poder cerrar el live, si nos quieres hacer algún otro comentario, alguna sugerencia, recomendación. Pues, hay que aceptarnos como somos. Hay que dejar de compararnos con cualquier persona. Exacto. Porque jamás vamos a ser iguales que los demás en cuerpo, en cabello, en mente, en habilidades. Cada quien tenemos nuestros propios talentos. Exacto. Y debemos de sacarles provecho, agradecerlos y aceptarnos. Más bien, aceptarnos. Es el amor propio. Yo a mi cabello, así como es, de poquito, delgado, así lo quiero. Es el que me tocó genéticamente. No puedo tener la ambición de una cabellera como la tuya porque tus genes son otros. Sí lo voy a ayudar, sí se va a regenerar, se va a ver bien, se va a ver brilloso, pero jamás va a alcanzar el cabello que tú tienes porque tú estás hecha con otros genes. Exacto. Entonces, primeramente, aceptarnos como somos y querernos con lo que tenemos. Gracias a Dios tenemos. Hay gente, como comentas, la chica que, pues, tristemente, ¿no? No tiene cabello. Y hay muchas cosas. Y ella platica, bueno, en la encuesta que hice y, bueno, ya estando en consulta con ella, me platica que ella era de cabellera muy abundante y muy larga y nada más de repente así se le empezó a caer y me mandó fotos y fotos y es una cuestión delicada que está fuera del alcance de mis manos en ese momento. Entonces, los médicos son los que están tratando de encontrar qué es lo que está pasando con ella, ¿verdad? Entonces, esperemos que pronto puedan dar con la cuestión que casi todos, casi todos nos inclinamos que es alguna hormona que el cuerpo, les digo, es bien astuto también el cuerpo. Que ahí por ahí está escondiendo algo y los médicos no han podido encontrar qué es lo que es. Pero estoy segura que va por buen camino porque ya le está empezando, se le empiezan a salir unos cabellitos así con un tratamiento que le están dando. Entonces, eso es muy buena señal. Por ejemplo, ahorita aquí alguien me dijo que tiene mucho cabello largo, pero no le crece nuevo cabello. Y es bien importante decirles que para saber o para querer que nos salga nuevo cabello, siempre hay que identificar que el folículo no esté atrofiado, que es lo que a ella no le ha pasado. Entonces, esa es buena señal de que no es ninguna alopecia, más bien ha de ser un problema hormonal porque el cabello todavía tiene la voluntad de seguirle saliendo. Pero en cuanto apenas le sale, se lo vuelve a caer. Apenas le sale, se le vuelve a caer. Entonces, ahí tiene que ver, se está acortando su ciclo capilar. Entonces, puede ser un fluvio constante que va de la mano con algún problema hormonal. Pero mientras no sepamos qué hormona es, no se le puede dar un tratamiento así como así porque se pueden empeorar las cosas o se puede crear toxicidad en el cuerpo. ¿Verdad? Sí, exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No hay que automedicarnos. No contaminar el cuerpo porque es producto sobre producto. Ya sea en la cara, en la cabeza o tomado. No, vayan con un dermatólogo, con un tricólogo. Siempre, siempre, siempre. A lo mejor no a todos nos va a ayudar. A lo mejor no, pues a 20 sí le funcionaron, pero tú eres el 21 y a ti no te funcionó. Y tu problema es otro. Entonces, hay que ser responsables con nuestra salud y acudir al médico. Acudir al médico porque las consecuencias son costosas y a veces pueden ser irreversibles. Sí, eso que dimensionas, que lo quise mencionar antes, se me olvidó, que, por ejemplo, la toxicidad está no nada más en las cremas, en lo que uno come, en lo que uno se aplica, exactamente el cuerpo lo va acumulando. Muchos de esos productos son bioacumulativos. Y entre más grasa corporal tengamos, que eso está en uno de mis videos sobre ingredientes tóxicos que hay que evitar en su mayor posibilidad, aunque a veces es casi imposible, pero hay que hacer el intento, el cuerpo los va acumulando. Y muchas personas pueden decir, ah, pero yo tengo muchos años utilizando, no sé, el shampoo de Herbal Essence o de esos que son así. Y estoy súper bien. No sé, a mí no me ha pasado nada, no tengo caída, no tengo esto. Ok, ¿qué edad tienes? ¿Estás bien hormonalmente? Casi siempre son jóvenes, antes de los 30 años. Entonces, les digo, nos vemos a los 35, nos vemos a los 40. Entonces, sí van a empezar a decir, ¿sabes qué? Ya no me está funcionando. Porque el cuerpo los va bioacumulando. Entonces, llega una edad en la que el cuerpo dice, ya hasta aquí, ya no puedo, ¿verdad? Y mucha gente me dice, oye, ¿pero por qué los siguen vendiendo entonces? Así como si fueran chicles en el supermercado. Pues la misma pregunta me hago yo, porque ¿por qué siguen vendiendo cigarrillos? Alcohol. O sea, que sabemos que nos pueden hacer daño, pero pues la industria de la cosmética hace dinero con ellos, son de fácil producción, ingredientes baratos. Entonces, pues la gente va y los sigue comprando, ¿verdad? Aunque puedan saber que les hagan daño, pues uno los sigue consumiendo. Entonces, ya es responsabilidad del consumidor. Así es. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, amiguita. Me dio muchísimo, muchísimo gusto hacer este live contigo. Espero que les sirva esta información a la gente que nos vio ahorita en vivo y a las que van a ver este video después. Muy probablemente lo suba a YouTube, porque yo sé que hay muchas gentes que me siguen o son suscriptores en YouTube que no tienen acceso a las redes sociales de Facebook o de Instagram. Entonces, tal vez lo pongan por ahí, sí, con tu permiso, ¿verdad? Porque siento que esta información les va a ayudar mucho. Me estaban preguntando sobre las pastillas que te recomendaron, el multidamínico. Entonces, ahí al ratito, háganme un favor, las personas que están preguntando, dejen esa misma pregunta en la última publicación que hice en mi Instagram, creo que es una fotografía. Dejen la pregunta ahí y si tú tienes chance, amiguita, y les puedes responder, ¿verdad? Si tienen otras preguntas que le quieran hacer a ella, pues no sé si le quieran hacer directamente en su Instagram o bien lo pueden hacer por medio de mi Instagram y taggearla ahí. Tú, bueno, si tienes chance y gustas responderles, pues adelante, ¿verdad? Sí, claro, con gusto. Pues esto es para para que no se sientan solos porque es bien triste. Es bien triste, es bien triste cuando ves que tu cabello se cae, se cae, se cae y nada lo detiene. De verdad que yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Era muy triste. No creer que somos las únicas, no estamos solas. Sí. Estamos para apoyarnos unas con otras, ¿verdad? Exactamente. Y tú dices, ay, ay, esto va a ser temporal y dices, no puede ser, ya cumplí un año. Sí, así se pasa el tiempo de un rápido. Así de quince días ni de dos meses. Esto es mucho tiempo y paciencia, eso no hay otra. Exacto, exactamente. Paciencia. Exactamente. Y ir al médico, ¿verdad? No dejar de lado la salud es muy importante y pensar bien como bien lo dices tú, o sea, es algo estético, me voy a aceptar y me voy a querer y voy a hacer mi tratamiento y voy a sacar así que el mejor provecho de mí, pero lo más importante es que yo esté bien saludablemente. ¿Ok? Esa es la regla número uno, estar bien saludablemente. Bueno, pues, me dio mucho gusto tenerlos acá con nosotras. Espero que esta información les haya gustado muchísimo y si Dios quiere, nos vemos en otro próximo en vivo. Espero poder tener la oportunidad de tener alguna otra invitada y poderles traer temas así de interesantes como este. ¿Ok? Un besito. Los quiero mucho. Cuídate mucho, amiguita y seguimos platicando. Gracias. Ok. Chao. Abrazo a donde quiera que estén. Bye. Gracias. Chao. Chao.